1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5 6 11 11 11 12 12 13 15 15 16 16 16 18 16 18 20 20 21 21 20 22 22 22 22 Gracias por ver el video 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 Si no lo han visto se lo vuelvo a enseñar Lo doblan así Y lo ponen así Como que lo doblan Abro Y no se ve Y no se ve feo Se ha movido poner los jabones para todos Estos de los niños Estos son de los niños Estos son de los niños Esa luz araña tengo que cambiarla Estos son de los niños Y no se vea Y no se vean los niños Y no se vea 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 aquí no mas voy a guardar una ropa que se lavó pero les quiero enseñar esta bolsa cosas que compré en dólares para el viaje porque pensamos ir para de vacaciones para texas a fines de este mes y vamos guiando desde pensibania hasta texas yo lo voy a llevar ustedes conmigo mirando todo le compré para los niños un libro de pintar para el viaje para que no se aburran me decidí ponerle lápiz no sé pensé que iba a ser mejor que la crayola lápiz de colores todo el dólar para la nariz pata de dientes del niño hasta de dientes para nosotros de ésta para mi pelo esto no me lo voy a llevar todo pero la niña se ocupa unos cuantos cepillo de dientes para los niños con su cajita yo tengo cepillo nuevo para nosotros lo único que nos falta es comprar la cajita y vi esto en dólares de café y azúcar azúcar blanca para un dólar está bien porque en el hotel creo que tenemos microondas cafeteras y yo quiero nos vamos a quedar en un hotel si no podemos quedar en casa de la familia de mi esposo pero queremos tener nuestro espacio espacio siempre que vamos nos quedamos en un hotel estos son algunas cosas todavía me faltan más y yo les voy enseñando mientras las voy comprando no podemos quedar pero siempre nos quedamos en un hotel porque es más cómodo pero desde que nos levantamos nos vamos para donde la familia de mi esposo esto está aquí estos son ropa que le compramos a ellos que no se les demuestro por si están viendo el video o no lo ven y no voy a limpiar el cuarto lo más que voy a hacer es pasar el vacuum y a lo mejor un paño porque ya esta noche ya de noche mi esposo no está aquí está trabajando esta noche esta noche esta noche estoy voy a acomodar la cama bien para acostarme a rato mis medios esta noche esta noche Lo único que voy a hacer es arreglar la cama, porque como les digo, hoy trabaja de noche. Me gusta dormir durante el día para descansar antes de irse. La verdad, mi cama siempre está revolcada. Los fines de semana es cuando más arreglada esté. Pero yo la acomodo ahora. Esto lo tengo que guardar en ella, allá. La estiro. Y esto lo que hago, va a dormir. Bajo mi lado, yo duermo en este lado. Lo arreglo en este lado, ya pienso. Y así que yo pongo mi almohada, porque cuando yo subo, yo no me duermo. Yo me pongo a ver la tele. O sea, ahora no van a ver la cama bien arreglada, porque como les digo, yo me duermo. Y le dejo el lado de él preparado para cuando él venga, se acuesta. Bueno, se baña y se acuesta. Tampoco se duerme a la hora que llega, tampoco se duerme. Se pone a ver la tele. O a jugar a jugar los juegos. O a jugar los juegos. O a jugar los juegos. Eso es el Xbox. Y así. Aquí tengo, porque como estábamos lavando ropa. Disculpen. Tiramos unas ropas aquí, porque la canasta estaba abajo. Ahí. Ok. Estos normalmente los tenemos aquí. Entonces, voy a volar estas toallas. Nada más quiero quitar un poco de polvo así por encima. Bueno, no es limpieza profunda, ni nada por estilo. Un poco de polvo. Un poco de polvo. Un poco de polvo. Lo quito antes de acostarme. Lo quito antes de acostarme. No todas las noches. Cuando lo veo y no lo hice por el día. O si él estaba durmiendo, por no molestar. Entonces, lo hago. Rapidito a la noche, porque no se toma tanto tiempo. Pues así que yo pongo mi. Bueno. Voy a pasar el vacuum en toda la parte de arriba. Pero yo no voy a hacer el video tan largo. Pasándolo todo acá arriba para ustedes. Voy a pasar el vacuum aquí. A mi cuarto ustedes lo van a ver. Después lo encuentro en los niños. El baño. Y el piso del hall. Y todo. El único que ustedes van a ver es este. Y perdonen el ruido. Safety. Un hilo. El mismo que ustedes van a ver. Lo que ustedes van a ver. Los siguientesores. Una cover. Res positively los dirigen. En la esquina. Entreviedos. Nee. Gracias. 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 Gracias.